Muy buenos días pasos de familia y alumnos. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy es jueves 10 de septiembre del 2020. Recuerden anotar jueves 10 de septiembre del 2020. Mayúscula con rojo, mayúscula, la J y la S. ¿Ok? Vamos a iniciar con los materiales. Va a ser hojas de color rosa, bueno más bien una hoja de color rosa, color rojo, verde, amarillo, tijeras, pegamento, cuaderno, lápiz, periódico o revista y un cartón circular. De hecho puede ser cualquier cartón, puede ser de cereal y ya después lo cortamos de forma circular. ¿Ok? Ok. La actividad siguiente va a ser, vamos a recortar de nuestro periódico o revista algunas imágenes, 5 para ser exacto. Puede ser algún objeto, alguna crema, puedes recortar una persona. Por aquí tengo más personas. Si te encuentras un carro lo puedes recortar. Con nuestras tijeras y pegarlo en la libreta de español. ¿Ok? Perfecto. Siguiente actividad. Les voy a pedir la hoja de color rojo para hacer círculos, círculos pequeños. ¿Ok? Con la color amarillo, triángulos. Con el color verde van a ser rectángulos. Y con la rosa van a ser cuadrados. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Bueno, ya que tenemos nuestra caja de cartón, nuestro cartón y que lo recortemos de manera circular, vamos a hacer una pizza geométrica. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Vamos a poner nuestros triángulos amarillos, nuestro rectángulo color verde, nuestro círculo color rojo y nuestro cuadrado color rosa en todo el contorno de nuestro, digo, alrededor de nuestra pizza. Bueno, más bien por dentro, ¿verdad? Todas las que quieran, todas, 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 me las van a pegar. Al finalizar, aparte de sacar la foto de evidencia, van a contarme cuántos cuadrados tenemos, cuántos rectángulos tenemos, cuántos círculos y cuántos triángulos tenemos. Uno de cada uno. Otra vez. ¿Cuántos triángulos vamos a tener? En la libreta de español lo ponemos. ¿Cuántos rectángulos vamos a tener? Y ahí lo pegamos. Por eso no hay límite de cuántos recortes. ¿Ok? Perfecto. Para nuestra siguiente actividad vamos a necesitar cinco limpiapipas de color diferente. ¿Ok? Vamos a necesitar una caja de cartón. Yo la forré de varios colores para que se vea más vistosa. ¿Ok? Vamos a hacerlo primero los papás para ayudar al niño. Al final les explico cómo va a ser la actividad para el niño. Primero me ayudan con este, esto, ¿no? Por favor, papás. Voy a poner yo mis vocales de un lado mayúsculas, no tienen que ir en orden, ni separadas. Del otro extremo van a ir las minúsculas. Igual, si notan, están separadas, no van igual. Vamos a hacerle diez orificios. Aquí, 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 igual. Y después con los limpiapipas, con un limpiapipas que tenga, lo voy a doblar a la mitad, y después lo voy a cortar. Esto va a pasar que voy a tener dos, dos piezas más. O sea, con un limpiapipas ya hicimos dos. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ahora que tenemos estos dos limpiapipas, los voy a doblar a la mitad. Uno y el segundo. ¿Ok? Perfecto. Ya que los tengo, voy a tomar mi hilo, ¿sí? Voy a tomar hilo, y voy a colocárselo a mi limpiapipas. Le hacemos un nudo al primero, al primero, papás. Y tengo que checar cuál va a ir con la a minúscula. Entonces, ¿cuánto hilo necesito? Lo voy a poner de este lado, lo pongo de este lado, y ahora pongo el otro del otro lado. Y ahora sí, ya sé cuánto necesito, porque no todos van a ser iguales. Ok. Ya ahora sí sé cuánto hilo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque todos van a tener más hilo o menos hilo, dependiendo en dónde hayamos puesto la minúscula. Ahora, ejemplo, miren, aquí yo tengo las cinco, los cinco limpiapipas de distinto tamaño, papás. Por lo mismo, porque no van a, si pongo yo este, no me puede quedar en la I. Miren cuánto, cómo cuelga. Entonces, no es correcto. Le vamos a decir al niño, a ver, tú agarra el que creas, que va con la I. Supongamos, este ya lo enredé un poquito, ten cuidado. A ver, ¿crees que va en la I? No, pues sí, papá. Pues no, porque mira, no está tenso, no está tan largo. Entonces, ¿en cuál irá? Vamos a probar si va en la I. Tampoco. Vamos a probar si va en la U. Tampoco. Y seguramente es porque este lo hicimos nuevo. Así que este va exactamente en la A, porque queda justamente en la A mayúscula y A minúscula. Y si tomo otro, voy a ver si le queda la A, pues no, no alcanza. Entonces, hay que ir buscando. Así va a ser esta actividad, ¿ok? Igual lo podemos practicar dos, tres veces a lo largo de la semana, ¿ok? Perfecto. De hecho, recuerden mandarme la evidencia de que hicieron el trabajo. ¿Perfecto? Para la siguiente, va a ser el ejercicio de maduración. De la siguiente forma. Recuerda siempre empezar de arriba hacia abajo. Va a ser así. Te voy a mostrar cuántos cuadritos ocupé. Uno, dos, tres, cuatro. Dejamos un espacio. Y tomamos. Uno, dos. Uno, dos. Y otra vez. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Chequenlo bien, ¿eh? Dejamos un espacio. Y nuevamente, de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba. ¿Ok? Hasta terminar nuestra hoja. Nos brincamos un cuadrito. Y empezamos nuevamente. Despacio. Así va a ser el ejercicio de maduración. ¿Ok? Perfecto. Bueno, niños. Eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Bye. Adiós, alumnos. Hasta mañana. Adiós, alumnos. Hasta mañana. Adiós, alumnos. Hasta mañana. Nos vemos. Cuídense. Bye. Bye. Bye.